No me puse No me puse si ahora no soy Quien acepta todo solo por tener tu amor Estoy cansado de soportar tanto dolor Y ya no quiero compartirte con otro amor Oh, eres de él Oh, para siempre mía Decídelo tú Porque es tu vida Oh, eres de él Oh, para siempre mía Pero no de los dos Eso es cobardía No me culpes Si ahora te hablo así Yo soy un hombre que está luchando por ser feliz Dime ahora A quien tú amas De veras Y si no es a mí No me busques nunca Pero nunca más Oh, eres de él Oh, para siempre mía Decídelo tú Porque es tu vida Oh, eres de él Oh, para siempre mía Pero no de los dos Eso es cobardía Yo soy un hombre que está luchando por ser feliz No me busques nunca 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 Porque es tu vida Gracias.